¡Hey hola! ¿Cómo les va compas? Un gusto saludar 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 Un gusto Pizza Tower Pizza Pizza Oigan no sé pero tal vez hemos vivido engañados siempre Según vi hace tiempo No se dice pizza Sino pizza Tampoco pizza Porque pizza sería con S Sa Y con Z es Za Za Y nosotros lo leemos con X Za Lol ¿Qué opinas de eso? Ese juegazo que parece simple pero es increíble Literalmente meme hecho juego Hoy probaremos esas copias rancias Chafa que nos encontremos por Play Store Y por Roblox Esto será divertido Pero hey necesito tu ayuda El bajo terra está cariñoso y quiere decirte unas palabras Pero pide que le des like a este video en menos de 3 segundos Para decírtelo ¿Podrás hacerlo? ¡Vamos! Te amo Chuchurruin Bueno aquí ya estamos en el cel para buscarlo Hay que entrar a Play Store Entramos a Play Store Aquí está Bien aquí estamos Vamos al buscador y ponemos Pizza Tower A ver que nos sale Aquí salen unas cosas A ver Pizza Tower Wallpapers A ver pongámoslo a instalar No dice mucho en descripción ¿Qué más? Pizza Gui 3D Bueno estas imágenes que hay aquí se ven bien Parece que está bueno ¿Eh? Pizza Tower HD Noise Wallpaper 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 Con estas imágenes me parece que Wallpaper es fondo de pantalla O sea que ¿Para qué descargo eso? Pero ya puse a descargar uno de Wallpapers Bueno dejemos ese ahí a ver Que wea Pizza Tower HD Otro Wallpaper Pizza Rouge Ese se ve bien ¿Eh? ¿Qué? ¿Talking Tom? Amigos Oh vaya Como ha evolucionado el Talking Tom Recuerdo cuando tenía eso Con tres años Lol Pero grande el Talking Tom Se mantiene a flote Pizza Tower Game Pizza Tower What stickers? No Pizza Tower Llamada falsa Fake Cal Ah como de esa bromita de que Te llama el Pizza Tower ¿No? Del meme Pizza Tower ¿Qué es esto? Pero esto no No tiene nada que ver con el Pepino Pizza Tower Colorear Llamada falsa Llamada falsa Wallpaper Básicamente la gran mayoría son fondos de pantalla Y llamadas falsas XD Pizza Rescue De dibujar y salvar al Pizza Tower Pizza Tower HD Noise ¿Qué es esto? Parece más fondos de pantalla Pero pongámoslo a ver Pizza Adventure Tower Buah este si se ve interesante Instalar Y bueno eso sería todo Fueron ocho juegos exactos Yo no me fijé ni los conté Pero curiosamente fueron ocho Que bacán Todo coordinado A ver empecemos con este Pizza Town Wallpaper Pero primero desactivamos el internet Porque ya tu sabes que estos juegos de Play Store Tienen más anuncios que juego A ver veamos de que trata Oye pero no carga No me digas que es porque tengo el internet desactivado Pinches juegos que te obligan a activar el internet Y no es que te hagan activarlo para poder jugar Sino que para meterte 20 anuncios por el hocico Pero que extraño con esto que no carga Pero no carga nada Pero ya activé el internet y no carga Será mi señal de internet o algo así ¿Pero entro aquí y carga bien? Ah no es táctica Carga dale carga Ahora sí ¿Qué es esto? Welcome Ah sí continuar Y anuncio Claro Tres años para cargar Pero lo primero que me ponen es un anuncio No he visto nada del juego Pero lo primero que te ponen en toda la cara es un anuncio AG verificación Verificación de edad No supongo que es menos de 16 O más de 16 Darío Gómez Eso sí me interesa Do you like ¿Te gusta pizza tower? Eh sí Déjame jugar o déjame ver de qué es esto Además no entiendo para qué es estas preguntas ¿Para qué quieres saber si me gusta pizza tower o no? Eh interesa Aquí no entiendo Qué hueá Oye pero se reinicia Qué carajo ¿Qué es esto? Y ahora toco y no pasa nada Ya no toco y ya no sirve Juego asqueroso Te vas baneado Andate El siguiente es Pizza Go Playtime Pero primero desactivamos el internet Porque estos juegos para poner anuncios sí son buenos Ahí está Es dificultad La terminada es clásico Así que pongámoslo en esa Clásico Parte 1 Eh ¿Qué es esto? Cinemática ¿De qué es esto? ¿De qué tratará esto? Viene Eh Estamos en una pieza Parece Con dos camas ¿Qué es esa calavera ahí? ¿Se trata de matar gente esto aquí? A ver con ese de ahí me agacho Ajá Abrí una puerta Una puerta del cajón Esos armarios Si tocas el armario Te puedes esconder ahí Ok ¿Y este coso negro qué es? ¿Se puede ir por ahí? A ver abramos acá Una llave Pero qué llave tan pequeña Y arriba Arriba no hay nada Una lámpara Supongo que esta llave Sí ahí se abrió Era para abrir esta puerta Pero Pero era para esta Porque usé la llave Y aún la tengo Eh Allá la pared está De ladrillos Oh Es el Pizzatower Ahí viene el Pizzatower Has encontrado una parte de teaser ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no lo cogí en la mano? Ahí viene el Pizzatower Ese es el Pizzatower Nos persigue el Pizzatower Esa pared Qué wea Nos mató el Pizzatower Que la pared se puede romper Y ya no está la llave Pero La puerta quedó abierta Ahí está Aquí está la llave Ya no está el Pizzatower ¿Verdad? Pero El arma que yo cogí ¿Por qué la cogí Y no apareció nada? ¿Qué pasó con eso? Munición del teaser Ok Teaser es Un arma eléctrica ¿Y esto aquí? Necesita una chatarra ¿Cómo que chatarra? ¿Qué weas una chatarra? Eh No está el Pizzatower Por aquí ¿Verdad? Eh Aquí Aquí quedó la llave O sea Supongo yo que Al usarla Si no se me quitó Es porque aún se puede Le puede dar uso de algo Ahí viene el Pizzatower Abre aquí Aquí nos escondemos Del Pizzatower Ahí viene Nos escondemos Pero qué extraño Que ya no esté el arma aquí Yo la cogí Y no me dieron nada Pero Pero el Pizzatower Sigue aquí en esta habitación Ahí se había quedado A ver por acá Tenemos que huir del Pizzatower Necesita un tablero Para reparar el piso Tablero Qué wea con este juego Como que tablero Caímos a A un garaje Parece que este coche Puede ser reparada Haga clic en él Pero este ¿De dónde salió El Pizzatower? Ahora sí Entramos aquí No está el Pizzatower Aquí quedó la llave Acá hay que Escucho Pero ahí viene El Pizzatower Ya me atrapó aquí Mira ahí está El tonto Pizzatower Se queda en esa habitación Esa será la habitación Del Pizzatower O qué rayos Por aquí Creo que no había bajado Una puerta Con un candado rojo Para eso Será la llave Escucho pasos Ahí pasó el Pizzatower Lol ¿Y esto aquí qué es? Pero ahí está el Pizzatower ¿Qué es lo que tiene en la mano? Un tubo ¿Pero de dónde salió? Si estaba ya por el otro lado ¿Se teletransporta o qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cosa aquí en la pared? Qué juego tan extraño Obtenemos la llave Y escucho pasos Es que no te dejan en paz Mira ahí viene Qué wea Andate Tiene los ojos cerrados ¿O qué rayos? Parece que tiene los ojos cerrados No abre aquí ¿Qué hay? No hay nada Ah la calaverita Me cuenta las veces que he perdido He perdido seis veces Escucho algo Andate pinche Pizzatower Ahí está Se va y vuelve No se va lejos Aquí la llave La llave para abrir esta puerta No se abre Qué wea No es la llave Pero esta puerta aquí Se abre sola Sin ningún candado No entiendo nada Reinicié de nuevo Para coger el arma Porque no entiendo Por qué ahora rato la cogí Y no me dieron nada Ha encontrado Segunda parte del teaser Créelo en la mesa de trabajo Pero qué rayos Mesa de trabajo Ahí Pinche Pizzatower Te sale de la nada Mesa de trabajo ¿Cómo así? Una mesa de crafteo Como Micra Ahí viene el tonto Pizzatower No me atrapa No me atrapa Pinche Pizzatower Tiene los ojos cerrados ¿Cómo ves Y tiene los ojos cerrados? Qué wea Con esa Pizzatower Abre la pinche puerta Ahí viene el tonto Pizzatower Tengo que esconderme aquí Ah, ¿qué es eso? Un alicate, ve Esto no estaba aquí antes Pero el Pizzatower Mantiene buscándote mucho Además tiene los ojos cerrados Qué wea con ese Pizzatower Ahí está Ahí viene Qué tontera Me escondo Mira, tiene los ojos cerrados Cómo hace para ver O nos escucha de Esta parece Bueno, pero encuentra La herramienta adecuada O sea que Con un alicate No se puede romper Y la reja Necesita una chatarra Tampoco Qué wea es una chatarra La llave Pero qué tontería Solo puedo coger una cosa Con la punta de los dedos Porque este tipo es mocho Qué rayos Solo puede coger algo Con dos dedos Y ya no puede llevar nada más Ahí me está siguiendo Hay que tirarnos por acá Necesita Pero para todo Necesito cosas No necesito una sierra Pero hasta para respirar Necesito un objeto Ahí viene Pero son dos Son dos Pizzatowers Qué wea Pensé que solo era uno Un martillo aquí Son dos A ver, esta habitación No había entrado Aquí hay otra reja Pero necesito una chatarra Qué wea es una chatarra En serio Necesito saber Qué es una chatarra Ahí está el tonto Pizzatower Clávale esto en el ojo No me defiendo ni nada Ah, pero viene de nuevo Ahí se va Pero se va y vuelve Este imbécil Oye, eso está imposible Yo que sé Voy a poner eso En modo fácil Porque de esa forma Jugarlo está muy imposible Abuela y abuelo Son muy lentos Abuela y abuelo ¿Cómo que abuela y abuelo? Fácil Pongamos esto en fácil Viendo esta cinemática Supongo que somos nosotros Que nos secuestraron Y nos están arrastrando ahí Entonces Según así inicia el juego Abrimos la puerta esta Ahí está el tonto Pizzatower Ya no me alcanza Porque ahora Ahora está en modo fácil Hay un pollo allá en la esquina ¿Qué me están diciendo? ¿Gallina o qué? No soy Me lo pasaría en modo difícil Solo que no tengo mucho tiempo A ver, tirémonos por acá Y esta puerta Esta puerta no se abre Oye, no sé Pero tengo la leve sospecha Ahí viene Ese es otro No se puede abrir No se puede abrir No se puede la reja Para reparar el carro Toco y nada Para abrir la puerta Nada Nada Para nada sirve esto Ahí viene el otro Me acorralaron aquí estos imbéciles ¡Ay no! Escapé Escapo de ellos Porque son Son tontos Ahí se ven imbéciles Un destornillador ¿Y para qué puedo usar esta vaina? ¿Qué? Una llave Una llave roja Pero Pero El martillo Primero probemos el martillo Y vamos a usarlo en esa pared Ahí viene el tonto este Vamos a usarlo en la pared de allá arriba A ver qué hay ahí A ver, veamos Eh ¡Guau! Un cuerpo Pero qué hueá con los Pizza Tower ¿Qué les pasa? Munición de teaser Y una cosa negra ahí Pero un cuerpo ahí Un cuerpo escondido Ahí viene el Descubrí tu secretito Pinche Pizza Tower Se puede romper No, no se puede abrir la reja con esto Pero qué tontera Pégale un martillazo a esa cosa y se abre Pinche Pizza Tower Por aquí no me agarra La palanca Ahora voy a probar la palanca en todo A ver ¿Para qué sirve esto? Ahí vienen los dos Son idiotas Ahí se ven imbéciles Para abrir aquí La reja es para abrir Esta cosa Esta Digo, ¿qué? La palanca es para abrir la reja Abrí, pero Pero qué es esto Bueno, un pinche túnel ahí Nos sirve para escondernos Ahí viene este Ahí viene este ¿Qué es esto? No se puede abrir esa puerta Porque está cerrada Una llave verde Según necesitamos una Una puerta Color verde ¿Y aquí qué hay? Aquí hay otra reja Para abrir la palanca Y yo la tiré Necesito la palanca de nuevo ¿Pero dónde fue que la dejé? Aquí qué hay Un cerrucho Eso es para la La tabla que hay por allá En el En ¿Pero qué hace ese tipo ahí? Me cansé de esto Yo lo pongo en un fantasma Porque esto es imposible Pasarlo Tiene muchas cosas A ver, ¿aquí qué hay? Aquí no hay nada El alicate El alicate ahora está en otro lugar Ahí pasó el tonto pizza tower Si me acerco Ok, me acerco Ya no me hace nada Podemos apreciar bien al pizza tower ¿Qué es lo que tiene? Una escopeta y un revólver ¿Qué es esto? ¿Por qué aparece un símbolo de cámara? Ah, son estas cámaras de aquí ¿Qué es eso? Qué hueá tiene en la cara ¿Qué rayos con ese bicho? Mira, estas son las cámaras Y apenas nos hacemos aquí Viene A ver, la llave verde Un cuchillo ¿Con esto puede atacar a los pizza tower? No, ¿verdad? Pero mira esos sándwiches Al menos corta una rebanada de sándwiches Mira, aquí está el tonto este Nos ve a través de las pantallas Según estas son las pantallas de las cámaras Lol Mira, nos hacemos aquí Viene de una ¿Y esto qué? ¿El alicate no sirve para cortar estos cables? Pero alumbran los cables Pero no sirve Necesito una llave inglesa Ok Aquí está el cuerpo este Turbio Créalo Créalo en la mesa de trabajo ¿Pero cuál mesa de trabajo? ¿Dónde está esta tal mesa de trabajo? Bien, aquí estoy con la llave inglesa Pero No, no hace nada ¿Qué hueá? Ah, es para quitar los tornillos estos Esto suena ¿Esta puerta se hable? Tiene otro sistema de seguridad ¿Con esto puedo abrir aquí? No se puede A ver Con el serrucho cortamos esta tabla Ajá Y la ponemos aquí Para pasar Ahora sí A ver, ¿qué hay allá? Una llave con el candado verde Ok Bien, primero abramos esta reja que nunca la abrí Que está en el baño Guau Un pasadizo secreto por aquí Pero qué hueá Otro cuerpo Esto parece un sótano Aquí hay una llanta Una puerta ahí Se puede llegar hasta allá A ver Se la puse, ¿no? Con esto se puede cortar los cables Sí, con esto sí Pero solo se corta uno Ahora según Estas cámaras no funcionan A ver, la llave roja Para abrir esta puerta ¿Qué? ¿Qué hay? A ver Eh Lol Oh Un hacha Un hacha Con esto sí puedo romper estas cosas Sí Este no lo puedo romper Y este sí Pero hasta acá viene el tonto Pizzatower Este juego es imposible pasarlo en dificultad normal Y estas cajas de aquí se pueden romper Oigan, empiezo a creer que Este juego no es creado desde cero Para ponerle al Pizzatower ahí Porque tiene sus cosas extrañas Como que los llaman abuelo y abuela O sea, ¿qué pienso? Que el skin del Pizzatower y todo eso Simplemente es una capa Pero, ¿y esto aquí qué hay? Un galón Lol Lo es necesario para arreglar el coche Ah Pero terminemos de romper las cosas con esta H Pero hasta aquí llegó el Pizzatower Mira, mira Un camino secreto Tapados por esas cajas O sea, es como un juego hecho Pero simplemente modificado Para que tenga las skins del Pizzatower Entonces dígame algo ¿Cómo se llama el juego original? Llegamos aquí Mira, llegamos al otro lado de la cárcel esta Ahí está la palanca Ahora sí, vamos a romper las cajas de acá A ver qué hay No hay nada Qué wea Bueno, una llanta al menos Ya iba a decir Qué tontería Si no hay nada Ahí está Falta Creo que falta una Oigan, ¿eso qué es? ¿Son pulmones humanos? Son órganos Pero qué rayos A ver, la llave verde es para abrir la puerta de Aja, sí ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, esta era la La mesa de crafteo Necesita encontrar algo afilado Ahora sí puede usar el teaser Ahora sí, pinche Pizzatower Ven para acá, tontito Pizzatower Ahora sí, imbécil Dispara, pero Ah Se retuerce, pero Pero ahí queda Según Entonces ahí queda paralizado por Por cierto tiempo, ¿no? A ver, con esto Abramos acá ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero no se ve nada ¿Qué tontería es? ¿Es una textura buggeada o qué? Ah, qué estupidez ¿Para qué sirve esto? ¿Para abrir esta puerta de acá? Oye, supongo que en esta textura está el código para abrir esta puerta Pero ni se ve nada Ni siquiera aparecen las teclas allá con los números que debería hundir Además, la caja de los cables ni siquiera estaba tapada Tenía tornillos, pero se veía por dentro la caja O sea, este juego es muy tonto porque está muy buggeado Entonces, díganme cuál es el juego original Porque me interesa pasarlo Creo yo que tiene aires de Granny Pero estuve viendo y Granny es algo diferente No sirve de nada O sea, ya no se puede avanzar Con estas texturas asquerosas así buggeadas Ahí le puse la gasolina Pero debo encontrar unas llaves ahora Y mira, esta es la única puerta que no he podido abrir Ni con el H se puede destruir esta cosa Según debería poner un código ahí, pero no se puede No se puede jugar Es algo muy tonto Además, hay objetos que no he utilizado para nada Como este cuchillo ¿Qué se puede hacer con este cuchillo? Cortar aquí Mira, eso parece que son letras Pero también está todo buggeado ahí Pinche juego tonto Pinche Spixatower Toma imbécil, juego asqueroso Que no puedes jugar A ver, probemos la parte 2 Y bueno, aquí estamos en el carro Que según escapamos de la parte anterior Y quedamos atrapados en una trampa de oso Sí, escapamos Si tan solo hubiéramos podido continuar Pero no se puede por un bug tonto Y ya entonces Aquí vamos en el carro Y quedamos atrapados En una trampa de oso ¿Qué es esto? Una Una rueda de piedras ¿Quién wea deja una trampa de oso En medio de la carretera? Vamos por donde Ahí viene el pinche Spixatower Con un perro Esa es la animación de caminar Más realista que he visto Aquí hay un carro Aquí termina el camino ¿Ese será el carro en el que vinieron Los Spixatower? Yo sí creo A ver, igual está en modo fantasma Y no me puede hacer nada No me puede Oh, el perro late ¿Qué encontramos por ahí? Se ve una casa acá A ver qué hay detrás Igual es un juego muy tonto Porque no se puede avanzar Está bugueado Necesito una herramienta para romperlo Ya empezamos con las Y esto Necesito un martillo y unos clavos Para arreglar las escaleras Ok Y la puerta tiene candado Entonces Ahí viene el tonto Spixatower Acá hay otra cabaña Esto es interesante Me encantaría jugar el juego original Ahí hay un cuchillo dentro de la casa Esta casa también tiene candado Pero mira nomás Cogí algo y Ni se ve siquiera Qué juego más idiota Ahí hay unas letras en la puerta Pero tampoco se ve nada Tengo algo Pero ni siquiera se ve Qué es lo que tengo O sea que ni sé dónde usarlo Este carro no se puede usar Mira hasta hay una reja Ahí en el segundo piso De ese garaje Y aquí necesito una tabla Para pasar al otro lado El juego se ve muy bueno Pero Esa es la versión chiviada Mira Ni las letras cargan Aquí qué Aquí hay un hacha Una fogata Y un barco Necesito una paleta Sin él no Se puede ir por allá Pero wow ¿Cómo se llama el juego original? Necesito saber Ahí está el tonto Spixatower Pero qué juego tonto Lo mejor de este juego Sin duda es este perro de aquí Eso es lo único bueno LOL Hermoso perro Ok andate pinche Pizza go playtime Andate El que sigue Spixatower no sé qué wea Gisan Puzzle ¿Qué? Aquí se puede seleccionar Hay que armar como un rompecabezas De este personaje De manzana De 24 piezas Yo soy un pro honesto Y según 24 Será lo más difícil No A ver No Necesito Esa dónde va Ahí no va Acá Tampoco Tampoco va ahí La cara Bueno empecemos con la cara Que podemos Intuir dónde van Las Ahí no era Necesito el otro ojo Esta es del cuello Sí El otro ojo Esto qué es No sé No se ve bien la forma Esta Esta sí va aquí Pero el otro ojo ¿Cuál será la del otro ojo? Esto Esta parte qué es No es aquí en serio Ninguno cuadra aquí ¿Cuál es el de aquí? Este es Es que casi no se entiende Esta Esta es de un brazo Pero a ver ¿Qué? Esto tampoco ¿Qué es esto? Esta va acá abajo Sí Bien Ahora sí Este sí Esta va justo en la esquina Creo que La técnica es mejor Ir poniendo primero Las de las esquinas Sí Esta va aquí Sí Las esquinas son las que más hay Entonces Si las pongo todas Ya sería más fácil Terminar de armar Este coso Y sí Las de las esquinas Son fáciles de reconocer Porque tienen una parte plana Las demás no tienen parte plana No veo cuál Ya no hay más planas Sí Esta Esta es una plana Falta una Ahora sí Ya está Esta Ya esto sería aquí más fácil ¿No? Esta es del hombro De aquí Sí Imposible que no fuera ahí Esta Aquí Aquí no va Pero encaja Perfecto Ahora esta parte de acá arriba Y ya está la última Y lo hicimos Qué pro Oh pero mira Por acá hay más Más cuadros para armar Qué bacán Voy a armar este de la manzana Con la cara LOL Porque me gustó Pero a este le pongo Menos Menos piezas Para armarlo más rapidito Porque ya vimos de qué trata Entonces no le veo sentido Armar otro de 24 piezas Bien la pierna Al lado Así es más fácil Igual sí Es buen juego Recomiendo este juego Es entretenido Para los que les guste Y ahí fue La manzana XD Buen juego Está bonito Está entretenido A ver este Pizza Rouge Rush Pizza Rouge Rush A ver ¿Qué es esto? Tengo que dibujar ¿Qué? ¿Dibujar hasta la manzana? Vas Están bacanas Las animaciones Están muy bien Las animaciones Pero o sea Puedo dibujar Cualquier camino El que yo quiera A ver Entonces que recorra Todo esto Y el otro también Está bueno Incluso cuando llegan Tienen animaciones buenas A ver Ahora de toda una vuelta Y se demore Tres años caminando Por aquí Por acá No se me borró Que imbécil A ver ahí Hasta que llegue a la manzana Y el otro también Puras vueltas Hasta llegar a la manzana Ah no puedo dejar Que choquen Ok Y son 70 niveles Wow Aquí está invertido Uno es para la izquierda Y el otro para la derecha Ahí fue Para que no choquen Uno se va por debajo Y el otro por encima Aquí queda X Pero no Ah Ahí se encuentran Entonces que Uno que lo rodee Y el otro que vaya derecho Así Que inteligente Tengo 3DQ Aquí que Y esas cajas Tengo que hacer que pasen Por encima de las cajas O que A ver Pero no me deja dibujar Ahí Ahí sí Ah no Las cajas Te hacen perder Creo que es un enemigo Una referencia A un enemigo del juego Entonces que vayan por debajo ¿No? Pero ahí lo alcanza Qué wea A ver ahí Bien abajo Pero aquí que no se alcancen ellos Sí ahí es Aquí que Hay una amarilla Pero no hay ningún Jeff amarillo Ah los verdes Los dos verdes Son de las Verde y la amarilla Ese que dé la vuelta Por acá Y el otro que se vaya Por arriba Para que no choquen Qué pro Desbloqueé un nuevo modo Vamos a ver De qué es esto Y aquí que Tengo que poner Un cordón de Para que se deslice Lol A ver otro modo Otro Digo otro nivel De este modo Igual por arriba Y él sube Lol Acabamos de desbloquear El modo laberinto A mí me gusta bastante Esto de De laberintos Y cosas así Es bastante entretenido Bien ahí Que dé la vuelta Por allá Y llegó ahí Ahora por acá Supondría que El laberinto Cada vez se va Haciendo más grande Ahí fue Pero está bastante fácil Se pondrá difícil En el nivel 40 O algo así ¿Qué es eso? Eso es una masa De pizza A ver Pero cómo hago Para pasar justo Por ahí Cuando no esté Habrá que esperar Que se vaya Rápido Rápido No pero Mientras da vueltas Vuelve Ah no ahí fue Oigan sería como Una referencia De Mario y Luigi ¿Verdad? Porque son rojo Y verde Ahora por acá Todo esto Pero wow Llegar justo Cuando la babosa No esté O la pizza Oh Pensé que iba a perder ahí A ver ahí ¿Qué? Ahí justo pasa La babosa esta No la masa de pizza Sí supongo Que es una masa de pizza Porque tiene como un Como un tomate Ahí fue Ahora ¿Qué esto aquí? A ver Por acá Aquí lo difícil Será que no se choquen ¿Verdad? No sé si uno Que vaya por aquí Y el otro Por acá ¿Acá no se chocan? No pero sí Se chocan Uno va más lento Y el otro va más rápido Dependiendo de cómo le hagas el camino Si el camino es más largo Más corto Vas más rápido Más lento Wow Eso aumenta la dificultad Está muy bien Ahí se chocan también Está muy bien estructurado Este juego Ahí fue Entonces uno bien por la esquina Y el otro que vaya derecho Para abajo Para que no se choquen Bien Ahí es ¿Y eso qué es? Según yo He visto que Esos son los enemigos La masa de pizza Y este otro coso Ahí me agarra Me agarra O sea Este juego es muy bueno Es entretenido Para hacer puzzles Y eso Incluso tiene referencias Al juego original O sea Muy bacán ¿Cómo hago? Doblo aquí Y el otro que se vaya Por la esquina Me agarra Ahí no me agarró Wow ¿Y esto aquí qué? Este está complicado A ver ¿Por encima? ¿Y el otro por encima? No Pero ahí A ver Entonces por abajo Y el otro por arriba A ver Uno bien arriba Y el otro Bien así rápido No Pero se Se agarra No Uno así por abajo Y el otro ¿Qué tontería estoy haciendo? A ver Uno por abajo Y el otro El otro ahí por arribita Pero le alcanza el bicho ese A ver Uno por abajo Y el otro ahí derecho Ahí es Ahí es Bien Estaba tan sencillo Y yo le di muchas vueltas Bueno Te vas de aquí Este sí fue un muy buen juego Entretenido y todo El siguiente Pepino Pizza Tower Colorear ¿Protección de datos? Podemos continuar usando sus datos Pinches aplicaciones Que quieren acceder a los datos Y toca darle de acuerdo Porque si no No te deja jugar A ver Aquí hay que Empezar A ver Bueno Aquí hay varios bocetos Como para pintar Lolo ese Galfier Galfier No sé si eso es una referencia Maligna Pero supongamos que no A ver Pintemos este de Supongo que es pepino Han dicho varias veces Que se llama pepino Y entonces Los brazos De qué color Obviamente rojo no es Busquemos Esta paleta de colores No tiene el color piel Bueno No diré color piel Porque se puede malinterpretar Malinterpretar Pongamos color Beige Creo que se llamaba Este es Ah Pero tengo que seleccionarlo Bien Entonces ahora sí Ajá Le pintamos los brazos Y la nariz Y la frente Ah Por el medio del bigote Falta también Ahí es Y el diente No el diente no El diente se me fue Bien ahí quedaría Quedaría básicamente Porque según que yo sepa La ropa es blanca y negra Aunque el ojo El ojo no sé Creo que el ojo Necesito el color negro Con esa cosa de acá a ver No pero ahí no era Ahí no era Pero ya no me deja borrar Ahora le doy atrás Y se borra No se borra No se borra el color negro Sino que se borra Es Qué tontera Según que la flecha Para devolver Es para borrar Lo más reciente Pero ni se borra Ya arruiné el dibujo A ver Tuve que reiniciar esta vaina Entonces Color beige Oye Se puede pintar el fondo Pongámosle este color Rojizo Qué tal Este verdecito Este supongo que está bien Porque es un color Que no voy a usar más Entonces seleccionamos el beige Y empezamos a pintarlo No es muy difícil de pintar Porque en sí La gran parte de la ropa Es blanca y negra Y ya trae ese color por defecto Ahí está Ahora necesitaría el negro Para pintarle el ojo Ahora sí Deja Ah me faltó Me faltó por en medio del bigote Ahí le pintamos Aunque no sé Como que se ve raro Como que no me convence del todo Creo que Está bien Que la pupila esté blanca Porque según en los dibujos Es para demostrar Como para dar a entender Que está asustado O algo así O está inconforme Y esa es la expresión Que tiene el dibujo Pero 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 Qué tontería Ya no me deja devolver de nuevo Le pinto el ojo Y ya no me deja borrarlo Si empiezas a borrar La cara que pinté A ver ahora sí Falta la nariz Ahí está Falta ya la frente Ahí le pinté el ojo No me digas que Bueno ahora sí se borra Ahí ya quedaría Solo Solo falta el fondo Y ahora Sería bueno pintarle La expresión de pizza Que tiene ahí A ver entonces Necesitaríamos el color naranja No es así No este no A ver necesito seleccionarlo Siempre me enredo ahí A ver Este Supongo que queda bien Y el siguiente sería El amarillo Para la corteza No Eh Ahí está Ahí quedaría Este sería el dibujo Ahí está Lo recomiendo para los que les guste eso De pintar y eso Para en mi opinión Está entretenido Aunque no me gustó la parte de De borrar Que se buggeaba ahí Aunque no sé si es bug del juego O es que yo lo borraba de una forma Que no se debería borrar Te say pepino Ven que parece que Que se llama pepino A ver Wow 40 niveles Espere este Este por lo que parece Es de dibujar De ese juego de anuncios Que aparecía mucho De dibujar algo Que siempre dibujaban eso mal De una forma bien estúpida Y siempre perdían ahí Es como que dibujan mal a propósito Y pierden Y pierden Y pierden Y pierden Y te empiezas a desesperar Y te dan ganas de descargar el juego Para dibujar Y demostrar Cómo es que se dibuja Esos anuncios juegan con tu mente Bien Ganamos este aquí Aquí que solo dibujo por alrededor Y ya Ah no Se cae la lava Lola a ver Entonces tengo que engancharlo De estos cuadritos de aquí Ajá Y se mueren las abejas tontas Son tontas Tienen menos 3 de IQ Lola Me da pesar las abejas Wow Aquí qué Aquí hay que pensarla más Ok No puedo Ah pero ¿Por qué chilla como perro? Ah bueno Que yo sepa El juego original Las cabezas En vez de ser cabezas de pepino Son Son perritos Y así como el otro juego tonto De las llaves y eso Si dibujo y suelto De una vez arranca las abejas Entonces no puedo soltar Tengo que hacer aquí como un gancho Ahí Ahí no se cae O sea es como el otro juego tonto De las llaves que se buggean Así igual Simplemente es una skin Del juego original Y listo Por eso es una cabeza de pepino Y chilla como perro Aquí qué hay Aquí tengo que engancharlo Y ponerlo de acá atrás Para que no se caiga para atrás Bien Ahí es perfecto Ahí no lo tumba A menos que le hagan fuerza desde debajo O no Esa abeja la empujaba desde debajo Pero nadie más le ayudó Aquí qué A ver Aquí pongo algo Para que no se caiga Y lo encierro Y ya Ahí facilito No Ahí no lo tumban Porque está bien enganchado Y aquí Aquí si encierro las abejas Pues no pueden salir de ahí No Pero qué hueá Pensé que las abejas Sostenían el dibujado Tengo que hacerle un escudo De acá abajo Y se engancha de ahí No pero Ah El dibujado no se engancha del nido Qué hueá Entonces tengo que Engancharlo de abajo De la lava A ver Hacerle un escudo Un escudo a pepino Y de acá abajo De esa cosa de los Pinchos Para que no caiga ahí Y ahí Ahí quedó perfecto Wow Bueno fácil creo Simplemente los encierro los tres Y los engancho de aquí Y ahí no pasa nada ¿verdad? A ver Y si encierro las abejas No pero ahí no las encerré Ahí salen Oigan estoy viendo que esta Esta versión es muy buena Porque Que yo sepa La versión original No es como el anuncio Wow esta está difícil Espera espera Tengo que hacerle A ver los encierro los tres Y pongo ganchos A los dos lados Para que Sostengan esto Para que no se voltee Para ningún lado Bien Perfecto este Hoy estoy más inteligente De lo normal Wow Espera Aquí voy a hacer Un amogus protector A ver aquí Los pies del amogus Y ahí está Amogus Amogus Ahí nadie tumba el amogus O sea es mejor esta versión Porque la versión original La tinta no es infinita Sino que Hay un mostrador de tinta Que no puedes gastar Tanta cantidad de tinta Además para ganar estrellas Y eso Además aquí Esta es mejor Porque se puede utilizar Mira mira Estoy gastando un montón de tinta Y no pasa nada Se puede gastar tinta infinita Para dibujar Wow y esto Que es eso A ver aquí hago un garabato gigantesco Para que no Para que resista cualquier tipo de amenaza Ah se rompe Se rompe Sería hielo O sea el anuncio nos muestra Que se puede dibujar Un montón de cosas Pero la versión original No se puede dibujar Un montón de cosas O sea que nos estafan Pero esta versión Si puedes dibujar Todo lo que se te dé la gana O sea que esta versión Si cumple Es más sencilla Y básica Y tonta Pero es lo que Lo que promete el anuncio Aquí voy a hacer Un Stigman Protector Lol Aquí están los pies Mira Con un brazo Agarra una cabeza Y con el otro brazo Agarra la otra cabeza Pero A ver Ahí es Ahora Con la lengua Porque ya no tiene más brazos Con la lengua Cubre la otra cabeza No pero ahí se me soltó No lo cubrí por encima No así no era No pero ese Stigman Había quedado muy bien Mira ahora ya no me sale Ahora sale todo chueco A ver entonces Con esta mano Cubro a este Es que es difícil Pasar la tinta por debajo Como que se buguea un poco Y ahora con la lengua Cubro al otro Si A ver por arriba Es difícil pasar Bueno Ahí fue Ahí cumplí el cometido Y ya Ahí nadie mueve ese Stigman Y aquí Se cae Se cae la tinta Para dentro del nido Está difícil esto A ver Entonces hago una bola más gigante No pero igual Igual queda dentro del nido A ver esta Esta si está difícil Entonces No sé Tengo que dibujar por toda la pantalla Para que el dibujado no se mueva Y no caiga dentro del nido Ahí sería Ahí las abejas no tienen nada que hacer Incluso las estoy encerrando Ni salen Oh my god Ven Eso es lo bueno Que se puede dibujar Todo lo que quieras Y son 40 niveles Wow Y aquí Qué montón de cabezas 5 cabezas Pero bueno Supondría que es fácil Solo tengo que encerrarlas a todas Y todas quedan ahí colgando De ese punto No pero esa queda dentro del nido Wow Si sale una por ahí Me agarraría la cabeza de arriba Pero no Eso sonó mal Wow Este está difícil A ver No pero recomiendo este juego O sea es bastante entretenido Cumple lo que Lo del anuncio Lo original no cumple Lo del anuncio Porque lol Wow Este está complicado Pero ya bueno Muy buen juego Este si está entretenido El siguiente Pizza Tower Wallpaper A ver Estas serían las Las imágenes Fondo de pantalla Para ponerle al celular Entonces seleccionamos esta Esta sería la imagen A ver Zedas Wallpaper Homescreen Homescreen Wallpaper ¿Qué? 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 Oigan oigan Pero esta aplicación No me pidió permisos de nada Y aún así se instaló Se instaló en el fondo del celular Pero qué rayos Con estas aplicaciones Baniada Baniada Te vas Pero qué hueá Qué miedo Estas aplicaciones No Esta aplicación No me pidió Ningún tipo de permiso Y aún así Accede al celular Qué hueá con esto Wow Espero no haya quedado rastro De eso por ahí Pinches aplicaciones A ver El siguiente Este se ve Bastante bueno Bobbys Word ¿Bobbys? ¿Cómo que Bobbys? ¿No era pepino? Tap to hum Toca para saltar Pero no llego Qué hueá A ver ¿Qué? ¿Qué? El mapa es diferente O sea ¿Qué? No es lo mismo Aquí salto Perdí ahí Pero O sea ¿El mapa cambia? ¿No son niveles? Aunque igual Solo le di a jugar Y empezó así de la nada Sí El mapa cambia Cambia Cada vez que juegas Pero Pero se ve bien O sea Ahí qué Ahí no llego Ahí salto Y no llego Ah Se puede saltar dos veces Si tocas dos veces Saltas dos veces Ya Pues yo así decía Porque si no Es imposible pasar Pero Pero o sea Está Está bien Es bastante De Este Esta forma de jugar Es bastante Bastante entretenida O sea Pero es como Como Por lo que estoy viendo De estos así Que el mapa cambia Y cada vez es diferente Y solo tocas jugar Y empieza Es tipo Banana Kong O Subway Sufres Que simplemente Es avanzar y avanzar Haciendo puntaje Hasta lo que dures Y ya Pero el mapa va Va variando Y este Por lo que parece No Ya me he encontrado Lo mismo Como tres veces Los mismos obstáculos Y que solo Solo hay que coger Monedas No hay nada más Y ya Y los mismos Tres obstáculos Pedorros De siempre O sea Está bien Pero Pero le falta Variedad O sea Es lo mismo De siempre Simple Simplemente unos Cuantos obstáculos Y se repite Una y otra vez Y que voy a coger Cien monedas A ver Ahí cien Pero O sea Es lo mismo Siempre Es aburrido O sea Está buena la idea Pero le falta Variedad Está bueno Pero le falta Variedad Y bien Ahora Vamos con Roblox El Roblox No decepciona ¿Verdad? Roblox Siempre sorprende A ver Pizza Tower En Roblox A ver Que nos encontramos Y aquí Vamos viendo ¿Qué es esto? Arreglo de la mazmorra De salsa Este Juguemos este Probemos este A ver Aquí estamos Como siempre Esto empieza ¿Por qué me pasa Siempre esto? O siempre esto Es así en el celular Todo empieza Todo bugueado Y hay que esperar Tres años Mira mi pierna Tengo una pierna Cuadrada Bueno No vamos a hablar De cuadrados aquí Sino una pierna Más gruesa Que la otra Y siempre tengo que esperar Tres años Para que cargue bien todo Ahí Ahí como que cargó Supongo A ver Mapa Según Creo Ahí donde dice mapa Por ahí es donde hay que irnos Pero nos vamos a explorar Un poco primero A ver Wow Esto está bastante grande Aquí ¿Qué? Aún no he cargado Aún no he cargado del todo Supongo Creo que eso es Para ponerse una skin Pero me volvió invisible Ahora sí Mira Soy una rata Ahora voy a hacer Esto Supongo Parece una babosa Pero según Yo que sepa Es una masa de pizza Es bastante grande Esta parte de aquí Para explorar Aquí que puedo hacer esto Requiere ¿Requiere qué? Requiere Oye Estoy perdido aquí Ni sabría por dónde volver Porque es bastante grande Son un montón de skins Se pueden usar Wow Aquí que Alt ¿Hay que pagar Robux Para entrar? No Se puede entrar así Peter Peter Pepino Yo quiero No carajo Y justo Justo es el único Mira aquí El único Que necesita otra cosa Para ser usado Entonces seamos Este otro aquí Este se parece A Quackmeyer O así es el personaje Original del juego Tiene 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 como un De esas cosas Para saltar De ese de De plantas vs zombies O se puede ir más rápido Si toco aquí Ve que bacán Justo lo que necesitaba Para andar en eso Tan grande Se desespera Andando tan despacio Pero así se puede Es mejor andar así O sea ¿Han visto el zombie Saltarín De ese de plantas vs zombies? No el que tiene una palanca Que lleva el hombro Sino uno que va saltando En una cosa roja Bueno Reiniciemos esto Para ir a explorar bien Ahora sí Cómo podemos jugar A ver Teletransportarse Wow Hasta tiene Pantalla de carga Roblox no decepciona Roblox Grande Roblox Wow Pero mira eso Incluso allá está la torre de pizza Y un poco de ubicaciones Por allá por todo lado A ver Vamos allá a la torre Me demoro mucho Qué tontera Aquí es donde me serviría El skin ese Con super velocidad Pero ya no sé Dónde encontrarlo Entonces vamos a Por este Gustavo Ahora sí Y si toco acá al otro Hace una pose ahí Hace una pose De cruzar los brazos A ver ¿Para dónde vamos aquí? Con este Si vamos más rápido O sea Todos pueden correr Pensé que solo era El otro bicho que tenía Pero no todos Primero vamos acá A la original A la torre de pizza Pero ok Por aquí detrás Ok Nada Pero wow Esto está muy bien hecho Viejo Está muy bien decorado Pantalla de carga Y todo A ver ¿Qué es esto? Estamos dentro De la torre de pizza La familia pizza Un gato pizza El doctor pizza Welcome El esposo y la esposa pizza Por acá ¿Qué? Por acá no hay nada Aquí teletransportarse Aquí es para ir a otro lugar Wow Pero qué Qué cosa tan gigante Viejo Roblox Roblox es increíble ¿Por acá qué? ¿Otra parte para ir? No ¿Qué es eso? Una liana Ah se puede subir por ahí Pero ahorita Primero vamos a ver Wow ¿Eso qué? ¿Un jefe final? Wow Qué bacán A ver A ver Por aquí ¿Qué? ¿Se puede ir este coso negro? No Por acá Por acá no se puede ir Wow Pero esto es muy grande Y afuera habían un montón de ubicaciones más Por acá sí se puede ir Pues vamos por aquí Ya me da pereza volver por allá a buscar A ver ¿Qué es esto? Aquí según empezaría la partida ¿No? ¿Qué hay abajo? Lava Lol Wow Esto se buguea A ver Este coso ¿Se puede romper? Este cubo de ladrillo A ver Si voy rápido Se rompe tal vez Estos cosos ¿No? No sé Aunque a veces me da la impresión De que el juego Como siempre se me buguea No sé si es porque es en celular O el internet Una PC ¿Teletransportarse? ¿Qué? No espera Primero terminemos de ver por acá Qué hay Oye Esto está muy gigante Muchas cosas por ver Una piña Pero no se puede coger Mira Eso es lo que me Me hace pensar Que tal vez eso está bugueado Y no se puede jugar bien Por esa razón O sea no que es El juego está bugueado Sino que a mí se me buguea Que a ver Voy rápido ¿Qué es esto? Esto es muy grande Hay esqueletos por ahí Esto es muy gigante Wow Hay muchas cosas Aquí por esta plataforma Wow Ahí saltamos ahí Casi nos caemos Estas cajitas Estas cajitas En el juego original Es para pasar de niveles Así como para Niveles no Sino para pasar a otra A la siguiente etapa De la pista Del nivel o algo así Esta es la misma No esta es diferente Me parece que esas sierras De cortar pista No estaban A ver A ver Por aquí seguimos Oye Hay tanta cosa Que ni sé por dónde ir No sepo No sepo Hay que hay que Saltemos por la rampa esta Ahí subimos Y Y ahí bien No me caigo Bueno me tiré a propósito Hay muchas cosas Es un muy buen juego Si ustedes Quieren probarlo Y saben cómo jugarlo Y sacarle el provecho a esto Jueguenlo Porque en verdad Parece muy bien Creo que ahí adelante Había otra caja Para seguir avanzando en esto Pero es que no lo entiendo mucho Pero está muy bien Recuerden que no solo había Una torre de pizza Sino que habían un montón De cosas más afuera Siguiente Pizza Tower Testing Oigan este Este se ve increíble también Pero Roblox Wow Mira si toco aquí Todos los movimientos Del personaje Son ajenos a cualquier Ovi de Roblox O cualquier cosa así Es hecho desde cero Si toco ahí Puedo bailar Hace un sonidito Típico del pizza tower Y ahí estoy bailando Mira incluso en la esquina Aparece un televisor Con la cabeza de De Roblox Bueno de mi personaje ¿Qué es eso que hay ahí arriba? Si toco aquí Rastrear Se agacha Bien Puedo saltar ¿Qué es eso? ¿Una masa o qué? Incluso si toco en esa bolita Que está ahí Corre más rápido O sea esto es muy bacán ¿Qué pasó? Me caí Y tiene los sonidos Del juego original Wow esto está muy bueno Está muy bien hecho Un cuadro ¿Un cuadro qué es eso? Un sillón Que dice welcome A ver aquí Morphs No pasó nada Como que Volví aquí mismo Ahí está sellado Como que Como que está en desarrollo Este juego Pero está muy bien O sea Las físicas y toda esta vaina Está muy bien hecho Probemos minigames A ver ¿Qué juegos hay? Pizza catch A ver Minigame descripción Fácil Normal Fácil Fácil Porque no sé muy bien O sea Empecemos por fácil Ni modo que me vaya de una Hardcore ¿Qué pero me saca? ¿Qué es eso? ¿Es un juego aparte? Minigame 1 Easy mod A ver ¿Pero qué tontería? Está bugueado No me carga bien Y aparezco muerto Y me expulsan Que wea A ver Probemos esta cosa de aquí Que no vi que era ¿Qué es esto? Esta es la caja que te lleva Aquí que Oye Volvamos A ver Presiona botón salto Espacio para ¿Qué? Oh Oh Este es como el tutorial A ver Wow Aquí sí es el mapa del juego Original A ver Seguimos por aquí Oye Esto está muy bien hecho Oh Se puede incluso escalar las paredes Que bacán Aquí que Si nos acercamos a la pizza Nos da instrucciones De cómo jugar Pero mira esto viejo Está demasiado bueno Oye ¿Te imaginas los niveles así Ya bien hechos Y con esta jugabilidad Y todo esto Mecánicas y todo Cuando escalas Puedes saltar Para escalar La otra pared Ah Bien Bien Mira Oye Está muy bueno esto Aquí escalamos Pero la parte de arriba De la pared El techo No se puede Trepar por ahí A ver Aquí Aquí bajamos Es mi impresión No corre como Naruto A ver O sea Que para saltar más largo Tengo que saltar Presionando El de correr más rápido Pero no Es muy difícil O sea ¿Cómo hago para tocar Los tres botones a la vez? El del análogo Señalando para allá Y el de saltar Y el que está encima Del de saltar Son tres botones O sea Necesito tener Tres dedos ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? Está demasiado complicado Presionar eso ahí A ver Oye Ahí se quedó presionado Solo Como que se buggeó Se quedó presionado solo O no sé Que le toqué Para que se quedara Presionado solo Y ahí saltamos O sea Ahí él está corriendo rápido Sin yo tocar nada A ver A ver Oye Pero wow 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 Eso está demasiado bien Como que te da Te da las instrucciones De como si estuvieras en PC Pero bueno Aquí Aquí sé que para cacharnos Es rastrear O para PC Está completo este coso Y no solo El tutorial O no sé si habrá más De que tutorial Aún no he visto Pero pruébenlo Esta cosa está demasiado buena Aquí Y bien Aquí ya terminamos De pasar prácticamente O sea Aquí seguimos Aquí pasamos a cachados Y bien Y ahí se acaba el tutorial Y nos sacan Solo es el tutorial Parece Pero eso está demasiado bueno O sea Si lo terminan de pulir Y lo siguen haciendo Es un juegazo A ver Probemos de nuevo Minigames Porque no entiendo ¿Será que No ha cargado bien O por qué no me carga? A ver En fácil Carga Carga Porfa O sea ¿Por qué tienen un screamer Del finite at Freddy's? Pero qué wea Esta tontera no me carga O sea No puedo jugar ahí Aunque no parece Continuando el tutorial que hicimos Sino que es otra cosa Completamente diferente El que sigue Juego de roles De la torre de pizza A ver Como siempre Tendré que esperar 80 años Para poder que cargue Ahí Ahí cargó algo Mira Aquí estamos Todos calvos Y con un montón De personajes Aquí Aunque roles Como decía el título Supongo que es Simplemente Probarse skins Y usarlas Y ya No tendrá más cosas Pero no me ha cargado Esta cosa Estaba demasiado bogeada O sea Típico O sea ¿Por qué me pasa esta wea? Siempre es así ¿Qué es eso? Only Esa puerta ¿Qué? Ah Se puede pasar Creí que no Un montón de dibujos Y me caí Y no muero Tendré que matarme Por mi propia cuenta ¿Qué wea? A ver Y me maté Y aún así no carga Siempre es esta tontería Sí Oye Carga Tuve que salir Y volver a entrar Después de 80 años Y mira Ahorita soy pepino Pero ya no camino rápido Ahora camino todo lento Bueno Yo no entiendo nada Aquí está el pepino Mira este es Estas cajitas Según son las de pasar A otro lado Pero mira Toco cualquier cosa Toco aquí Toco allá Y no carga nada Qué tontera Bueno ahí cargó Se me quitó Después de 3 años A ver A ver si ahora toco algo Y si carga de una Deja ver Entonces voy a hacer pepino Otra vez Ni sirve No Qué video más tonto El que estoy haciendo ¿Qué es eso? Graffy Creo que ese es un jugador Otro personaje de Roblox Un jugador pues Una persona Toco todo Morph Remover Skin Ponerme skin Y nada sirve ¿Qué es esa cosa? Oye esto no carga después de 3 mil años Yo que sé Slenderman se despide Cuídense Like y suscripción para más Cuídense